¿Qué es el presidente de la nación? ¿Cómo hubiera impulsado, no yo, con todos los legisladores y todos los partidos, esta reforma que se resuelve el domingo que viene? ¿Cómo ve el conflicto docente que afecta también a su provincia? ¿Cómo ve el conflicto docente que comienza hoy? Es un conflicto, uno de los tantos conflictos salariales. Los docentes no están en una buena posición económica, pero también creo que se están excediendo en crear conflictos cuando lo que el país quiere es volver a las aulas y normalizar la situación de la educación, que ya de por sí es bastante difícil, para no decirlo de otra manera. Senador, volviendo al tema del plebiscito del próximo domingo, el presidente, si ha tenido el apoyo usted explícito de él, ha mantenido algunas reservas también sobre algunos puntos de esta reforma. Es lícito que el presidente haya tenido en algún momento, como las tenemos todos, alguna reserva, pero el presidente está absolutamente persuadido de la bondad de esta reforma y lo va a reiterar cuantas veces sea necesario. Gracias. Gracias.